En esta lección, podrá crear una tabla de frecuencia para representar datos. Una tabla de frecuencias muestra la frecuencia o cantidad de ocurrencias de una categoría o grupo específico de datos. En el ejemplo 1, alguien recopiló datos sobre las materias escolares favoritas de los estudiantes en una clase. Los estudiantes eligieron arte, matemáticas, ciencias o inglés. Usando marcas de conteo. Los datos fueron organizados en cada categoría. El total también se escribió junto a las marcas de conteo. Recuerde que cuando dibuja marcas de conteo, que por cada cinco que dibuja, la quinta marca es diagonal a las primeras cuatro. Utilizamos tablas de frecuencia cuando queremos organizar nuestros datos de una manera amigable. Una maestra recopiló datos sobre el tipo de helado favorito de los estudiantes en su clase. A dos estudiantes les gusta el helado de chocolate, a ocho estudiantes les gusta el helado de vainilla, a nueve estudiantes les gusta el helado de fresa y a cinco estudiantes les gusta el helado de menta. En la primera columna, escribimos el nombre de cada categoría los sabores de helado. Luego dibujamos las marcas de recuento en la siguiente columna. Finalmente, en la tercera columna, escribimos el valor numérico. ¡Gracias! No olvides incluir un título En esta tabla de frecuencias, el título es helado favorito. Recuerde, su tabla de frecuencia no tiene que verse bonita. Puede agregarle color, pero no es necesario. Le recomendamos que utilice una regla para hacer líneas rectas. Al final de la lección, podrá recopilar datos y organizarlos en una tabla de frecuencias.